La mala instalación de un balón de gas provocó un incendio dentro de la cocina de una pollería ubicada en inmediaciones de la avenida Centenario y el Girón José Galvez, ocasionando que una familia que vive en un departamento del segundo piso escape por las ventanas por el temor de que el fuego se propague en su hogar. Gracias por ver el video. Este hecho se registró a las seis y media de la tarde de ayer en la pollería Achins. Agentes de seguridad ciudadana de Huancayo, ante esta alerta, inmediatamente se personaron hasta el lugar encontrando la cocina envuelta en llamas y el propietario totalmente desesperado con el temor de que el incendio se expanda por todo su negocio. ¡Aquí, aquí, aquí! No, 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 no. No, 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 no. Priorizando la vida y la salud, agentes rescataron a una madre de familia y sus dos menores hijas por una de las ventanas del departamento. Fueron varios minutos de terror que vivió esta familia, pero finalmente fueron rescatadas sanas y salvas con ayuda de dos escaleras proporcionadas por los mismos vecinos. A los minutos, personal de los bomberos se personaron. Y en un trabajo conjunto con policías y serenos, lograron apagar el fuego y retirar el balón de gas que casi ocasiona una tragedia. Ante un llamado a la central, nos apersonamos al pasaje Galvez-Durán y la avenida Centenario, donde se suscitaba un amago de incendio a causa de una fuga de tres balones de gas al interior de una pollería ubicada en el mismo lugar. Asimismo, se visualizó que en el segundo piso de uno de los departamentos se encontraban menores de edad y adultos, por lo que procedemos en rescatarlos a base de utilizar las escaleras que nos facilitamos de los vecinos y con el apoyo de todas las unidades de patriaje del Serenal. Posteriormente, se apersonaron las unidades de los bomberos para poder desactivar y poder controlar la fuga de gas. Finalmente, efectivos de la Policía Nacional interrogaron a los trabajadores que hicieron la instalación de los balones para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.